Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño El penimbra de mi habitación De tantas veces Y si no sé DJ Ramix Y tu gran amor Tu eco y tu voz Tu amanecer El compañero de tu ayer Te di mi alma y mi huyo Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus cariños Otro ocupa mi lugar Otro correrle junto a ti Es difícil olvidar Comprender que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada No me lo vas a comer Voy a casa que estoy olvidando Ya no estás En el aire que respiro En la soledad que amanece Junto a mí Ya no estás Escondida en mis canciones Y el retorno de tu amor Está fiel Y yo de mí Ya no sueño con volverte a ver A estar solo ya no acostumbrarte Y alguna oferta que no estés conmigo Ya no acostumbrarte Si te sigo vivo Ya estoy a punto de olvidarte Para siempre Escapar de tus recuerdos Mis ojos por ti están dejando De llorar Ya no te busco Ya no intento Encontrarte Estoy a punto de olvidarte Solo falta dejarte de amar Por volver a sentir Tu tiempo junto a mí Por sentirte otra vez Entre mis brazos mujer Por sentirte un calor Y no se deje Te daría mi vida Porque volverás un día Ay amor Aunque sigo queriendo Porque a ti Pertenece mi vida En tus manos Yo pongo mi vida en tus manos Y cada cariño te amo Porque hablan un poco de mí Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mí En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera tener que a mi lado Y es que te mi amor muy feliz Mi vida te amo Yo quiero decir que te amo Yo quiero decir que te amo Yo quiero decir que te amo No sabes ahora Escúchame Escúchame Lo tenemos que amar Yo te prometo que ahora Todo es todo cambiar Yo te voy a apoyar No te puedes marchar Espérate Espérate No me cierres la puerta Escúchame Escúchame Lo que voy a decir Tú Recuerdas a mis cosas Que no van a cambiar Cuando tú estás sola Se me vas a extrañar Porque yo Siento amor No sé nada Yo empiezo a llorar Cuando siento que ya No estás más conmigo Porque tú Mi amor Me bendices Tú llenas tu piel Todo este ser Que solo vive por ti DJ Chris Andé a dormir a la cena Y me quedé bebiendo Con los miedos De mi alma Desnude mi veredad Me dio su palabra De que aquí no pasa nada Por fin Por fin rompí las arenas Perdonando a mis culpas Para convivir con ellas Peiné a la depresión Colgándole una flor En el ojal al corazón Y me hice una promesa Cumpliré De no llorar Más por ella Me hice una promesa De esperar A que Dios Me ponga en el camino Me ponga en el camino Al verdadero amor Esa fue mi promesa Cumpliré De no cerrarme a la pena Me hice una promesa Y de esperar Y de esperar La voluntad de Dios Dejar la puerta abierta Por si llega un buen amor Esa fue mi promesa Vivo Por las mujeres Por eso vivo Voy a la cancha Si va mi equipo Con mis amigos Voy a bailar Morena Yo sé que te estoy haciendo daño Que estoy matándote de pena Ay, Morena Pero es que si me he encadenado Es el recuerdo que no deja No me compas mi corazón No puedo olvidarla No, no No puedo no Por más que busco soluciones No puedo olvidarla No, no No puedo no Ay, Morena Bajo tu olvido yo buscaba Botarle con su cariño Ay, Morena Perdóname si te he nacido Pero es mi hora que te mienta Olvídame, busco otro amor No puedo olvidarla No, no No puedo no Por más que busco solución No puedo olvidarla No, no No puedo no Ahí Ay, no Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no No, no No, no Es que no puedo olvidarla No quiero olvidarla No voy a olvidarla No pienso olvidarla No, no, no Morena Y para que te lastigo No tiene sentido Es que otro cariño Yo solo te rompo el corazón Morena Morena Música Tengo que tomar mi tiempo Para pensar muy bien las cosas Ya he sufrido en el amor Y tengo miedo a arrepentirlo Esta montaña que voy a subir Siento que el mundo está en mis hombros Entre las nubes de mi amor Me abrigué en esta vida fría En mi vida hubo angustia y dolor No podré afrontarlo de nuevo No paré, he viajado tan lejos Para cambiar mi sol Quiero saber que es el amor Quiero que me enseñes Quiero sentir que es el amor Tú puedes mostrarme Allá va Sabes que mi amor solo pienso en ti Tú eres la única en mi corazón Y no puedo más dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trae bien Y no seas una mala niña Hoy, mientras quiero acariciarte Hoy, mientras quiero acariciarte Hoy, mientras voy a enamorarte Hoy, mientras quiero acariciarte Hoy, mientras voy a enamorarte Hoy, mientras voy a enamorarte Poco a poco Te fuiste metiendo en mi interior Y me robaste Con tus caricias del corazón En mis brazos Te llegaron más alto del amor Y en tus besos Y yo sentí que me daban El corazón Más de repente Siento fuerte frío en tu calor Tú te marchaste Y me dejaste sin motivos Ni razón Por eso hoy A ti estoy llorando Hoy te llevan ladrona Tú me has robado el corazón Ladrona, ladrona Tú me has robado el alma y el corazón Ladrona, ladrona Sin motivos te burlaste de mi amor Ladrona, ladrona Hoy te llaman ladrona de corazón Ladrona, ladrona Tú me has robado el alma y todo mi amor Hoy te llaman ladrona Olé, 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 olé Olé, 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 olá Olé, olé, olé A la vida te quiero más Yo Es un sentimiento Yo puedo parar Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Él, que te dice cosas hermosas Y algunas veces te da una rosa Y dándole calles y no se volvina Él, que cada día me da su temperatura Haciéndote sentir segura Es el hombre que siempre esperas de amar Porque él, que te trata como siempre soñaste Aunque todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque él, solamente ha conquistado tus ojos Y mientras llegas y me vuelvo loco Porque ayer te doy Es el soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra o detalle Que te hace temblar Es más que el feliz De mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Quien te ha tocado el alma Soy yo Porque el ignorarlo Lo que siento por ti La diaria me pregunta ¿Qué sugería yo? Para ser tan feliz Y yo tengo feliz Y yo tengo feliz Claro ¿Qué sugería yo? ¿Qué sugería yo? ¿Qué sugería yo? No podemos olvidar tu amor Tratando de no recordarte Nunca más Pero tú Me robas la calma Y es que ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí He sabido que me equivoqué Me sufrido por no verte, amor Reconozco Extraño Qué difícil aceptar Que tú Por mi vida Por mi vida Por mi vida Para que no supieras Para que no supieras Es que ahora Ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí Ahora pienso más en mí Sabido que me equivoqué Sufrido por no verte, amor Reconozco Extraño Si aceptar Que tú Ya no eres mía Si me vas a abandonar Piensa en obvio Si me vas a dejar ¡ medidas para que no te vayas! ¡Muah! 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 Con cariño ¡Muah! 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 Si no me quieres más, piénsalo a mí si me vas a dejar Yo solo espero que tú no te vayas a equivocar Si no me quieres más, piénsalo a mí si me vas a dejar Pues muchas veces así, por un error uno se pierde un amor Y pensar, que tantas veces yo decirte oír Ay, yo te quiero y no podría vivir Y ahora te vas y ya no estás Y si tienes otro amor, tanto mejor para nosotros dos Solo mereces decir, adiós y que seas muy feliz Invítame a todo lo que tenga que ver contigo Y si quieres llorar, lloraré contigo Y si te hacen sufrir, yo sufriré por ti Invítame, déjate sentirte aquí conmigo Y si quieres amar, nos amaremos juntos Y si quieres vivir, yo vivo para ti Pero invítame, también a tus noches de soledad Si quieres invítame, pero déjame entrar En tu intimidad, en tu intimidad Pero invítame, dame tus besos y déjate amar De mis caricias yo te voy a llenar Solo déjame entrar Solo déjame entrar Invítame Yo que me he llenar 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 Voy, voy, voy ¿Por qué acaso esperabas que hiciera una fiesta como despedida? Aplaudir que te vas, destrozando mi vida Que al irte me vaya corriendo a pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar de que te amo con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo porque te lo juro Vendrás a pedirme perdón y no duro Que me ligarás por un beso a mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Me voy a burlar de ti al verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme es que al volverte mande A llorar otra parte Dejaré Y salgan mis lágrimas Así tal vez Salga un poco de ti Solo sé Y nadie me verá llorar Aunque esté muriendo Si es que no estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Ni tú La razón de mi vida Ni tú La que causa mi herida Ni tú Nadie me verá llorar Aunque esté sufriendo Aunque esté muy lejos Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar DJ DJ Lo intentamos pero no pudo funcionar Y se la fue su hermano Y si me enamoré Me dijiste que no sentías nada por mí Y si contigo dormí Que no olvides mejor Que no te gustes, que no te llames Que otra persona tiene la llave Para entrar en tu vida ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo tengas ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Me moriré Será mucho hacer de caricias A la pared Sabré a buscarte Con la intención de volverte a ver Me moriré Cuando te tiré, te salvo a otro Me moriré Hace un par de días que te maricaste Y mírame Solamente quiero recuperarte Vuelve otra vez Por ese palpitar Que tiene tu mirar Que tiene tu mirar Yo puedo presentir Que tú debes sufrir Igual que sufro yo Por esta situación Que nubla la razón Sin permitir pensar En que ha de concluir En que ha de concluir El drama singular Que existe entre los dos Tratando simular Tan solo una amistad Mientras en realidad Se agita la pasión Que muerde el corazón Y me obliga a callar Yo te amo Yo te amo Tus labios de rubí De rojo carmesí Parecen murmurar Mil cosas sin hablar Y yo que estoy aquí Sentado frente a ti Me siento desangrar Me siento desangrar Sin poder conversar Tratando de decir Tal vez será mejor Me marcha yo de aquí Para no vernos más Total, ¿qué más me da? Ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin podré gritar Yo te amo Yo te amo Bye 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo estás? Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Solo estoy aquí? ¿Qué? ¿Qué? Que? ¿Qué? 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 ¿... ¿... No sé? ¿Qué? ¿Qué? ¿... ¿Qué? 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 ¿... ¿... ? ¿... ¿... ¿... ¿... ¿... ? ¿... ? ¿... ? ¿... ¿... ? ¿... ¿... qué? ¿... ? ¿... ? ? ¿... ? ? ¿... ? ¿... ? ¿... ? 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 Estaba yo muy triste cuando ella apareció Los ojos que se asignan en mi cara de pintar Mis amigos dicen que soy yo no he soñado Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy yo no he soñado Te dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del ente Estaba yo no tengo soy yo no cualquiera Pa' pesearte la envidia que existe en la vera Por eso me mujer voy hasta la guerra Ay, ese amor Ay, 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 ese amor Ay, ese amor Ay, 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 ese amor Toma las manitas en el aire Toma las manitas en el aire 1, 2, 3, 4 Hay una vez, una pareja Que se amaba sinceramente Desgraciadamente Pertecía a otra mujer Conocí se adoraba Sabemos que esta venda es cercana Pero solo tu pelo cortaba Todo se terminó Todo se enamoraba Justo en ese momento Te diría la verdad Me dijo lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando estuvo solo donde siempre llegó Va a cantar en un amor Ya fue la volante de vos Pero sentida y llorando por su pelo 1, 2, 3 Toma con el mix ¡Suscríbete al canal! Te vi besar con tu carita de ángel Lejos de tu vida Sonrisa de un brillante que seguí No sé, no sé si esto me llevaba hacia ti Llegué al bar Me di fuerte Me di fuerte Me di fuerte Tequila para comenzar Vení con tus amigas Me acerté En el protesto de invitarte a bailar La rola que sonaba Incitada a jodar Puerpo a perpo Tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído Me gusta Si quiero que vengas conmigo esta noche Tomar como a ti El café de las mañanas Despertar A veces yo te siento en mi cama Y mirar Tu carita sorriente Que se sepa La gente que te quiero Y que me quiera Siempre estar En el pasado Y el presente No me importa amor Ni saber de a dónde viene Si soy el primero O el último en tu lista Yo sé quién que es amor A primera vista Te voy por hoy Pero quizás no hay una preferencia O sea lo que nos encontramos Ella aún no pecando Me besaba Me fascinaba Me enviagaba Aún nacíamos el amor Dejamos caer Tu espalda En la cama Y sin naciones Ya rogabas Nuestras primeras Caricias de amor Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo había otro amor Un amor sin control Que a mi vida trastornó Un amor sin medirla Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Yo había otro amor Un amor sin control Y la vida trastornó Un amor sin medirla Y la vida trastornó Y la vida trastornó El amor sin medida Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice mejorar Y yo había otro amor El amor sin control Y a mi vida transformó El amor sin medida Un melón de dolor No voy a lastimar el gran amor Su existencia en la vida No tener esa agonía